Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vale, tenemos una prema de dos en nuestro equipo y eso no sé si es bueno o malo, la verdad. Vale, me parecen buenos mapas a los tres, pero prefiero jugar a la litoral de Villa. ¡Van Villa, please! ¡Ah! ¿De dónde eres? ¡Compañero! ¿De dónde eres? Más que nada, pues se llama Maú cinco estrellas, ¿sabes? No me jodas. Pero nada, nos ha salido el tío que no quiere hablar. Te re voleo, tal cual. ¿Puede ser el tío español que saca a pasar por Guiri? Pero ya, solo para el... ¡Van Villa, please! Espera, amigo. Este medio del pana. Vale, pues se han vetado Thatcher, un chacalino. Estaba pensando, la verdad, no sé, no sé de qué vetar. Chile, hola. No, sí, es español. Vale, el nombre lo tiene español, el acento que tiene es más español que yo. ¿Y qué digo? Maú five stairs. ¡Ey, Maú five stairs! ¿Qué tal, bro? En plan, tío, soy español. No hablo inglés. Ah, sorry. Mira que yo soy buena onda, ¿vale? Que hay que hablar con la gente, tal y cual. Digo, hostia, es español. Digo, ¿qué tal, sabes? Venga, concluyemos un par de rodentitas así en ataque de Canadá. A ver. ¡Ey, Maú, ¿de dónde estás? Ahí pongo todo el acento ahí de Wisconsin. Soy español, tío. Ah, sorry. No entiendo. ¡Toma, por dejarme en visto! ¡Chúpate esa, Maú cinco estrellas! ¡Chúpate! ¡Huega a ti, menón! Bienvenido, compañero. ¡Eh! Pero mi acento era de Wisconsin. ¿No me jodas? Sí, sí. Wisconsin. El pulso ese va a estar en cocina, ¿vale? Vamos, es lo que debería hacer si fuera un pulso de verdad. Vamos, vamos, para allá que se mete. ¿Para el pulso en la cocina? ¿Dónde, puto, está el pulso? Vale. ¡No me jodas! Vale, se da pulso. El tron está preparado, ha encontrado una bomba. Valkyria en Aquarion, voy a entrar ahí. Valkyria en Aquarion, voy a entrar ahí. Valkyria en ahí. Jager, Jager in Aquarion. Ok. Valkyria en Aquarion. Valkyria en Aquarion. Valkyria en Aquarion. Valkyria en Aquarion. No puedo darlo. Vale, súbete Súbete en algún lado Súbete ahí, ¿vale? Y planta No te pasan, compañero Casi ya está con nosotros Dale, dale Nice, buenísima Bien visto No me acordaba del pulsero No me acordaba de él La verdad, pensaba que había muerto hace un ratillo Tenía esa cámara en el marco de la puerta Hostia No me acordaba, hay una cámara puesta ahí Muy bien el chaval, me cago muy bien ¿De dónde eres, por cierto? De Madrid Pues un placer, compañero Bueno, a ver Soy de dirigente Perón He vivido toda mi vida aquí en España Ah, vale, vale Más español que Perón Grande Perú y España Exacto Buena gente Está guay así con los así gente Qué bueno eso los juegos Sí, pero bueno Como Como ancestro Va a ser que ancestro Bueno, ancestro soy uno de los chicos Me parece aquí Él dice que estaba O sea, que Bueno, que se escribió prácticamente aquí Vaya Grande Perú y España Digo, por si acaso Claro, es que cuando he dicho En plan Soy de Perú Y iba a decir Grande Perú lo he hecho Pero bueno Me siento más de España Ah, bueno Grande Perú y España Todos libres Libres domingos y domingas Sí, yo digo la verdad gente Echaba en falta O sea, echaba Sí, echaba en falta El tema de jugar en solo Q Yo ya sabéis que siempre he sido Jugar en solo Q Más que nada por el tema De que siempre he estado Grabando vídeos solo Etc Y eso O sea, echaba en falta Eso yo En falta, ¿sabes? De jugar así Yo solo Estaba con mi cocina No sé qué, ¿sabes? Van a ir el mismo sitio Me imagino Por cierto, antes El pulso Había puesto un C4 Debajo del billar ¿Vale? Porque yo lo estaba escuchando Lo tenía predispuesto Un poco Efe esa táctica ¿Vale? Pero bueno Sí, puede funcionar ¿Sabes? Bueno, creo que venga Pau por aquí Hostia Se está aquí atrás, tío No están en Behind the bar ¿De acuerdo? Ya, ahí se van en blue No, two left Pitch It's two left, ¿ok? Valkyrie two left ¿Y por qué he dicho Que iban a estar en cocina? Eso es muy tonto Ahí se falló, mío, gente Literalmente He ido dos veces al mismo sitio Y acabo de caer Digo, para qué va a estar El pulso en cocina Si van a estar en hookah ¿Sabes? No tiene ningún sentido Y le he caído Digo, ha hecho Digo, tío Si van a estar en hookah Lo más probable es que estén En bar azul ¿Sabes? O bar rosa Pero en cocina ¿Para qué? Para los que entren por VIP No hace sentido O sea, en este lono Se suele entrar por VIP Esa falla, mío, totalmente Me... Falla, mío, totalmente O sea, como... Y acabo de caer Justo cuando me han matado He dicho, digo Digo, ¿qué hace este aquí? Digo, tío, claro que está aquí ¿Dónde va a estar Pedazo de al macántaro? ¿Es un danse? Cuidado, escalera es tuya, ¿vale? Termine Ojito tu escalera Que te sube Coño Pensaba que estaba aquí Nada, se ha fallado de los compis Han dejado pasar Ah, se ha fallado de ellos Han dejado que pasara Nada, se ha fallado de los giris O sea, han dejado que lesión No, que la milusia se metiera en... En aqua O sea, están dentro de aqua Se salen Y ya no es aquí Muere el compañero Vale, tiene uno Ahí va Nada, no va a ser capaz De pasar por ahí Este es el que he visto yo El billet en principio ¿He matado algo? Ah, coño Ah, bueno, sí, los tres de antes Vale, ahora sí que sí Van a ir a Ribota Si van a Ribota Madre mía, es que no sé por qué Pero, de acuerdo O sea, mi cerebro ha hecho Digo, digo ¿Para qué mierda va a estar El pulso en cocina Si van a estar en hookah? Y un goyo, goyo, goyo Vale, podemos entrar por principal Lo que no sabemos es Vale, guamai se puede quedar fuera Goyo y mira Se van a quedar dentro Así a simple vista Puedo entrar directamente Por la ventana en cocina Yo creo, ¿eh? Es un sitio tan literalmente fácil Y absurdo Que se van a comer esto, vaya ¿De acuerdo? O sea, es extrañita que lo diga eso Pero suele ser bastante más Paso de vuelta Vale, ahí tenemos a Smoke Han puesto la mirada mal También, por favor Oh, one more, ¿eh? De mira shopping No esperaba uno más, tío Ay, no me lo creo, dos ¿Pero qué es esto? Vale, lo bueno es que hemos abierto la mira Ese mira era muy importante Punta crack Don't push, don't push Cero ¿Qué hace? Que le va a dar compañero ¿Qué hace? Madre mía Pedazo de dropeada, tío Solo queda un agente del equipo Ligado ¿Qué dropeada, tío? ¿Y sabes qué pasa, gente? He preferido Suicidarme Y romper la mira A seguir apuntando, tío ¿Por qué he dicho? Digo, vale, digo Digo, si me llevo a tres, cuatro Bueno, a ver, si me llevo a... No esperaba llevar a tres Eso para empezar, ¿eh? Me esperaba llevar, si acaso, a dos ¿Vale? Dos, romper la mira ¿Qué ha pasado? En el momento que me he cargado a tres He dicho, digo Me he quedado sin balas Va a venir alguien más Porque yo lo, ¿vale? Digo, me tengo que llevar la mira para adelante Porque esa mira es muy importante Si no está ahí, ¿sabes? Y cuando he muerto Ya me han muerto tres de los nuestros En plan, ¿qué cojones, sabes? No está ahí La hay costando un cumple Por desgracia, sí La verdad, casi se carga el compañero, tío ¿Le hay costo de patino? Ya has dicho que el tema de los rangos es bastante absurdo Ah, juzga de primeras Pues... Lesson 2 Main lesson... Vamos Nada, lo he dicho Jugué muy para el equipo en ese sentido Digo, dos Me tenía que llevarse o sí ¿Vale? Más que nada Porque había visto al... 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 Al smoke Y a la mira en punto Me he cargado Al smoke A mira A Valkyrie que venía desde... Bueno, que se acaba de cargar al compañero Y también estaba... Guamai, tío Que estaban... Dos en la misma posición No tienen puto sentido, ¿sabes? Pero bueno Estamos en un Nelo Que es, pues, ridículo Y... Uy, que le pegan a la boca, tú Valkyrie, take, take Hay open rotation Or... Ya Ok Si es que si no me da cargo Vale, eh... Me he rompido de aquí Y la cosa es que la gente caja a lo del ser, ¿eh? Si se la lleva... Bien, pero bueno ¿Era una ascoa? Aquí, para allá Por si acaso me haré Nice Vale, hay un montón de trampas ¿Por qué ha cerrado bien, tío? Me refiero en plan Es buen cierre y tal Pero aquí no... No creo que sepan qué coño hacer Un escudo fuera de hookah Está aquí abajo, está aquí abajo Ah, no tengo puto nada Porque la he usado para abajo Me cago en la hostia Ya, ahí no Ah... Dios Podría haber abierto ese suelo Y habría enviado a la montaña Que entrará hacia abajo Creo que ha sido ¿Qué haces con esto? ¿Dónde? La puerta de hookah Ok Pago un capito detrás de la montaña Estoy muriendo la ventana de hookah Vale, se acaba de tirar el juego el mismo prácticamente Nice ¿Dónde? Rape el window Ok Y uno no aporta Puta madre, tenía que puta pillar esa inspección, tío ¿Dónde se puede matar? Ah... ¿Dónde se puede matar? ¿Hookahdoll? ¿Dónde vas a llegar lejos palo de corazón? 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 Eso es uno, ¿verdad? Sí Está dentro, está dentro Vale Que ganar estas partiditas, mi gente, como sea Listo me parece de los mejores personajes para jugar en solo con defensa Porque ya que no puedes confiar, por así decirlo, en tus compañeros Para que te hagan caso, o cubran una posición que se supone que están cubriendo Vale, y a eso me refiero porque puede haber una persona que tú lo veas que está en azules Y tú te mentalizas, vale, por azules no pasa nada porque está mi compañero De repente coge y te matan por azules, ¿por qué? Porque que estaba ahí se ha pirado, ¿vale? Para eso está lejos, pone trampitas, te va dando la info que tú quieras Ya solo por el sonido Que sí, que da igual que ya no esté el tema de la visión de la trampa O sea, la mina de W cuando tú la lanzas Pero bueno O que no quite 10 de vida Da igual, si es que para lo que está hecho este personaje Se sigue manteniendo, ¿sabes? Vale, vamos a dejar que lo haga él Ok Igual me quedo por aquí atrás De hecho voy a hacer una cosita Ya que me han visto tirar esa trampita He tirado a la persona de la trampa a pasar aquí En maleta Creo que quieren caer en maletas Ok Va a tirar muy lejos esa trampa, ¿eh? Está en maleta Igual me lo como, ¿eh? Igual me pongo así cerca de la puerta y tal Sí, siento Sí Night, ¿ok? Joder, qué puto timing de los cojones La puta cegadora y luego el puto pues el de maletas, tío Tal cual, ¿eh? Mira Cegado que estaba, ¿sabes? Vale Bandits podría hacer algo muy interesante Sería el puto de la izquierda Ya que tiene un escudo Puede usar ese escudo de... De barrera, ¿sabes? Izquierda, amigo Izquierda No olvides que Que no va a entrar Vale, lo que tiene que hacer es moverse Vale, no... O sea, tiene que moverse porque literalmente está uno versus cuatro ¿Sabes? Lo que no puedes hacer es pegar tiros y quedarse en la misma posición Como si fuera ahí un búnker, ¿sabes? En el momento que estás agachado Te vas a querer ir recargando Y digo, pues ya está Le das toda la... Toda la ventaja al montaña Para que te... Vale Uf, una mira Uf, a ver cómo las pone Si las pone va a tener que ser las dos para adentro Es decir, las dos para ático Va, está cogiendo luego eso Vale Vamos a... Es que no sé si jugar... Es que no sé si jugar agresivo, gente Cuando algo depende tanto de ti Míralo Vaya castaña, tío Guau Guau Madre mía Que no había visto la otra Me he pegado mi... Joder Eh... Es que verdad Vamos a quedarnos super safe aquí Voy a jugar super giga ultra safe Vaya No creo... No creo ni en esa broma, tío O sea, es un glass Si estamos, no sé ni en qué rango Pero seguro que me asomo Me pegan toda la boca Me pega el tiro de subida La cual, ¿eh? Bueno, al menos el Arctic se ha comido a uno O sea, se ha llevado a uno Bueno, en principio tiene que estar en la caseta aquella ¿Veis? ¿Cae bien? Perfecto ¿Eso que es trampilla? ¿Eso que es trampilla? Siempre de pie, papo Reponiendo cargador ¿Vale? Vaya pu... Mierda de humadera, eh Vale, bien Vaya... P*** madre Se mete a baño ¿Cómo se mete allí, eh? ¿Para trampilla? El montaño está en guitarra Bueno, en bathroom De momento no veo nada Solo sé que el montaño está en guitarra No estoy paniqueando contra la montaña, eh Te digo Vale, están en guitarra Se les de hecho Me cago en San Pito Pato ¿Y el p*** Smoke ya no tiene ninguno o qué? Nada, tío Venga, me cago en mi estirpe india, tío ¡Oh, Dios mío! Ha tirado todos los p*** humos Ah, y la ha tirado muy tarde el humo, tío Lo acabo de ver ahora N, tío N, tío, compañero Voy de castaño, tío